Música Muy buenas, te invito a visualizar, a terminar de escuchar esta canción O esta Jingle Brand nuestra actual, dentro de youtube.com barra vendopor Podrás ver Jingle Brand nuestras que hemos propuestas ¿Quién soy yo? Te preguntarás, para que no me conozcáis, soy Alejandro Pérez Soy realtor de nivel internacional, consultor DMK residencial, CRS Soy mentor inmobiliario y coach empresarial para potenciar cualquier tipo de empresas Sumando que tengo un libro publicado en Amazon Que puedes descargarte escaneando este código QR Y directamente te llevará el libro por si es tu deseo obtenerlo Te animo a suscribirte a nuestro canal Y hoy vamos a valorar, como valorar una vivienda con trioteca Tengo clientes y amigos que me preguntáis, oye Alejandro, ¿cuánto vale mi casa? Bueno, pues si lo quieres valorar con trioteca, es una de las opciones que te voy a mostrar hoy Que es totalmente gratuita Entonces, pasamos a ello Aunque antes, recuerda que siempre necesitas tener el catastro de la vivienda que quieres valorar Si necesitas la ficha catastral de la vivienda que quieras valorar, mejor que buscarla por dirección Primero, comprobar o encontrar esa vivienda que quieres en el catastro Para luego ya, una vez verificada que tienes ese número de catastro y que es la vivienda elegida O que es tu vivienda, pues ya la puedes valorar correctamente Aquí como verás arriba a la derecha, lo tienes resaltado Y ahora mismo te pongo un vídeo, por si no sabes cómo conseguir la ficha catastral Donde te explico cómo conseguir la ficha catastral desde cero Ya sea por dirección o ya sea por referente catastral ¿De acuerdo? Pues nada, una vez tengas la ficha catastral y tengas ya el número de catastro Pues pasaríamos ya a trioteca a hacer una valoración, una tasación online gratuita de su vivienda Entonces te dice por dirección o por referencia catastral Nosotros buscaremos por referencia catastral La propiedad seleccionada para valorar La cual introduciremos aquí Y al mismo tiempo pondremos aquí el municipio En este caso es Tarragona Nos sale la dirección Que es calle Luibarda Social 28 Le damos a continuar porque es el inmueble correcto Es una casa En el catastro indica que son 241 metros Aunque son irreales ¿Vale? Ya si queréis en el vídeo Que tenemos de De cómo valorar una vivienda desde cero Ahí te indicamos toda la corrección Y cómo valorar una vivienda correctamente desde cero Bueno, el estado de conservación bueno Porque está bien, aunque no es tan reformada actual Pero es una reforma bastante buena Tiene cuatro habitaciones Tiene dos baños Tiene garaje Tiene zona jardinada No tiene piscina, ni trastero, ni zona deportiva, ni ascensor Continuamos Y te pregunta si lo quieres vender Si lo quieres comprar Si lo quieres alquilar Si eres inquilino, casero O solo te estás informando Yo recomiendo poner Quiero comprarlo Es la manera que en todos los partales Pues bueno Vean que lo quieres comprar Así no te bombardearán información Normalmente si pones quiero venderlo Pues te van a intentar contratar inmobiliarias Para ver si lo quieres vender con ellas Tú ahora lo que quieres es obtener una valoración de precio Entonces quiero comprarlo Le das a obtener valoración Y directamente ya te indica aquí un precio Por 241 metros Que lo pone en el catástrofe Que es incorrecto Es incorrecto Vamos a hacer la valoración nuevamente Aquí en transacción online Con trioteca Pero en este caso Vamos a Poner los metros que nosotros ya tenemos contrastados Y Que ya hemos verificado Que son de 118 metros Estado de conservación Bueno Número de habitaciones 4 Número de baños 2 Garaje Zona jardinada Le damos a continuar Para comprarlo Obtener valoración Porque realmente esto lo que haría un comprador Si eres vendedor Esto lo que haría un comprador Para comprarlo Entonces Ahora actualmente Con los 118 metros Nos sale un precio máximo De 213 mil euros Es algo incorrecto Aunque Bueno Es Es una herramienta más Para conseguir Una valoración Gratuita De la vivienda Que quieres comprar O que quieres Vender Y por lo menos Ya te da La idea Esa Actual Con lo cual Ya habíamos terminado Lo que es la valoración Recuerda Si te ha gustado Este vídeo Dale un like Si no te ha gustado Pues dale un like Espero que sí Que te haya gustado Suscríbete por favor A nuestro canal Para ver Este y otros vídeos Que tenemos Del mundo inmobiliario Y la mentoría Y coaching De acuerdo Gracias Y que pases un feliz día Chau Chau